Pídeme la luna Pídeme que vuelva el agüita del río Pídeme que torne el desierto un vergel Pero no me pidas por nada este mundo Que a tu lado vuelva de nuevo otra vez No quiero volver contigo porque tus labios me vuelven loco No quiero volver contigo porque me matan poquito a poco No quiero volver contigo que son tus ojos Ay, candela pura Y miran de una manera que a mí me lleva Ay, por la calle de la amargura Pídeme que se abrace la tierra y el cielo Pídeme lo que quiera y en tus manos lo tendrá Pídeme que yo aparte la sal de los mares Pídeme que la tarde se haga aurora arborea Pero no me pidas que vuelva a mirarme En tus ojos negros como el cordobán Que son dos candelas y pueden quemarme Por eso a tu vera yo no vuelvo más No quiero volver contigo porque tus labios me vuelven loco No quiero volver contigo porque me matan poquito a poco No quiero volver contigo que son tus ojos Candela pura Y miran de una manera que a mí me lleva Ay, por la calle de la amargura Ay, por la calle de la amargura Ay, por la calle de la amargura